Hoy quiero tomar pa' no olvidar Pero no se puede lograr Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Pues mirá el amor Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Pues mirá el amor Tú sabes cuánto te quiero Tú sabes cuánto te amo Sigue tomando Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero mi vida ¡Oye! ¡Mandinero! ¡Sí señor! ¡No se necesita por favor! ¡Allá va Rococo! ¡Arriba! ¡Arriba los brazos! ¡Eh! 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 Amigo les pido por favor ¡Eh! 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 Por ella seguiré tomando! Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo ¡Eh! 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 ¡Eh Hoy estoy tomando para olvidarla Hoy estoy tomando por culpa de ella No importa que diga Eres un borracho, a ella le he perdido No me importa nada Señoras y señores, yo les pregunto y quiero que me contesten fuerte y claro ¡Se cansaron! ¡Más fuerte para que escuchen Sos y más agramento! ¡Se cansaron! ¡Seguimos! ¡Hombres y mujeres con las palmas arriba, fuerte Perú! ¡Hombres y mujeres con las palmas arriba! 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 ¡Vamos ahora a mover la cintura de los balones! Lucho, a mover la cintura viejo No tienes, él mueve el cuello, el cuellito, el cuellito ¡Y esto que dice! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Bate, bate, 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 chocolate! ¡Bate, bate, 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 chocolate! Y ahora, las chicas, a mover la cintura Ya no hay cintura, ya no hay cadena, ya no pueden las mujeres ¿Y esto qué dice? Un, dos, un, dos, tres Cinturita, cinturita, cinturita Cinturita, cinturita, cinturita Cinturita, cinturita, cinturita Cinturita, cinturita, cinturita Y ahora, ya vamos señores y señales Gracias por todo, gracias a los portales Guayabamba Feliz aniversario Alicia Guardia Bayona Gracias festival del folclor Gracias Pedrito Amado Chávez Aquí está Sosimo Sacramento Edgar Coco Cayetano Todo el mundo levanta, los brazos, arriba Ay, ay, ay Arriba, los brazos, los brazos, arriba, arriba, arriba Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita Aquí estoy otra vez preguntándome sin cesar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Con el amor, ¿por qué no vienes junto a mí? Aquí estoy otra vez preguntándome sin cesar ¿Dónde estás? Con el amor, ¿por qué no vienes junto a mí? Arriba, los brazos Soy de la iglesia, 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 soy de la iglesia ¡Socito! ¡Rocato! Aquí estoy, gracias Diablo ¡Otra vez! ¡Oh, yeah! Y ahora te viste a la edad ¿Dónde estás querido mío? Una vueltecita, una vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita ¡Una vueltecita! ¡Elios Cayetano! ¡Ahí! Aquí estoy, otra vez Preguntándome sin cesar ¿Dónde estás? Con el amor ¿Por qué no vienes junto a mí? Aquí estoy, otra vez Preguntándome sin cesar ¿Dónde estás? Con el amor ¿Por qué no vienes junto a mí? ¡Arriba los losos! ¡Ey! 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 ¡Soledad! ¡Soledad! En mi vida hay soledad ¡Soledad! ¡Soledad! En mi vida hay soledad ¡Otra vez! ¡Soledad! 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 ¡Es mi vida hay soledad! ¡Soledad! ¡Soledad! Venga, mojito, ven a mi lado Estoy llorando en mi soledad Venga, mojito, ven a mi lado Estoy llorando en mi soledad ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos ahora! ¡Ey! ¡Uno, bien! Una baltecita y otra baltecita chiquita ¡Un cariño, Eva! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ay, ay! Esa cinturita, esa caderita, esos son gritos Ella es bonita, tan vanillosa Porque rompa de mi corazón Otra te abraza, otra te besa Esa es la pica que me mata a mí ¡Ey! Ella es bonita, tan vanillosa Porque rompa de mi corazón Otra te abraza, otra te besa Esa es la pica que me mata a mí ¡Ahí va! ¡Ey! ¡Ey! Vueltecita, vueltecita, vueltecita chiquita ¡Oh, yeah! ¡Ey! 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 Esa vueltecita, mamacita ¡Con ganas! Ella es bonita, tan vanillosa Porque rompa de mi corazón Otra te abraza, otra te besa Esa es la pica que me mata a mí ¡Ey! Ella es bonita, tan vanillosa Porque rompa de mi corazón Otra te abraza, otra te besa Esa es la pica que me mata a mí ¡Ahí va! ¡Ey! 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 ¡Marquitos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Oh, yeah! ¡Ey! 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 ¡Sapate a risa! ¡Sapate a risa! Así, así, así mi amor Así no más Te quiera a ti Pasito para acá Pasito para allá Otro y está más Así no más Te quiera a ti Y dice, así, así, así mi amor, así nomás, déjate a ti Pasito para acá, pasito para allá, ojita más, así nomás, déjate a ti Y dice ¡Ey! ¡Ey! ¡Cállate duro! ¡Oh, yeah! ¡Ságanle la miel! ¡Ságanle la miel! ¡Ey! ¡Dale la mano ese chiquita! ¡Eso! Zapotito me estás pidiendo, zapotito te voy a dar Si es que me sacas la vuelta, sin duda te voy a dar ¡Vete! Zapotito me estás pidiendo, zapotito te voy a dar Si es que me sacas la vuelta, sin duda te voy a dar Chingún te voy a dar, si es quien me saca la vuelta Chingún te voy a dar, y dita Salte, 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 ay Así, 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 izquierda, derecha, derecha Oh yeah, hey, 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 hey Sigue, 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 sigue Dame nomás, dame nomás Un besacito de tu corazón Que yo te daré, que yo te daré El besacito de mi corazón Chiquitito, dame nomás, dame nomás Un besacito de tu corazón Que yo te daré, que yo te daré El besacito de mi corazón Gracias Baila, digo, salto, gozando, bailando, bailando Ay, así, así, así Sigue, 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 sigue Oh yeah, hey, 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 ¡Gracias!